Hola queridas, queridos, bienvenidas, bienvenidos a este canal. Un saludo lleno de agradecimiento en este primer día del año. Agradecimiento por haber elegido este canal, por haber participado del crecimiento que hemos logrado, por haber compartido y comentado, por haber hecho posible la experiencia de unidad a pesar de la distancia. Agradecimiento por haber hecho que las dificultades y obstáculos abrieran puertas a nuevas oportunidades en lugar de sentirnos oprimidos, oprimidas. Agradecimiento por haber hecho que un estado de conciencia cada vez más abierto en cada uno se sume, se adhiera y se expanda cada vez más para alcanzar la masa crítica que se necesita para superar todo lo que no nos permite alcanzar nuestro mayor potencial. Este canal fue creado con la motivación de ayudarte a mantener tu salud, prevenir enfermedades y liberar emociones y, una vez liberados de nuestras cargas, poder descubrir nuestra verdadera esencia, ese potencial que todos estamos llamados a realizar como seres humanos. De todo corazón va el agradecimiento sincero a todos y a cada uno por su esfuerzo, colaboración, cooperación, dedicación y perseverancia para que este objetivo se cumpla. Que este año que hoy comienza sea testigo de nuestras aspiraciones más elevadas. Esta es una invitación a establecer esas aspiraciones en este momento, porque como dice el gran lama tibetano Sogyal Rinpoche, todo depende de cómo vivamos ahora en este exacto momento. El momento como vivimos ahora puede costarnos todo nuestro futuro. Por este motivo, hagamos un momento de introspección y desde lo más profundo del corazón, sembremos nuestras aspiraciones más elevadas en el terreno fértil del silencio. Que todos los seres se liberen de los obstáculos que impiden la alegría, el amor, la paz. Que cada vez más personas se unan para manifestar el estado de conciencia libre y puro, capaz de lograr la realización de nuestra verdadera naturaleza para beneficio de todos los seres. Y ahora tómate un momento para establecer tus propias aspiraciones a conciencia. Infinitas gracias por unirte a este momento. Namaste, comparte para que más personas se unan a nuestra aspiración y que sea de beneficio para todos. Nos encontramos en un próximo video. Salud, paz y amor para este año, para todos los seres. Salud, paz y amor para este año. 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 Gracias.